Explico cómo descargar los certificados de los cursos del programa Primat o en general un certificado que se tenga en Cursera. Una vez ingrese a Cursera con mi usuario y contraseña correctos, pues puedo llegar directamente a un curso si lo estoy haciendo o puedo llegar a la página principal de Cursera. En este caso el ejemplo voy a ubicar en qué lugar se encuentra la información de los cursos y cómo podemos descargar un certificado. Entonces en la parte superior derecha debe aparecer el icono de la imagen del usuario y el nombre del usuario. En este caso el ejemplo, el nombre que estoy usando es Primat Edco. Y acá hay una posibilidad directa que es Mis Cursos. Entonces pulso sobre esta primera opción Mis Cursos para ver primero en qué cursos estoy inscrito y cuál es mi avance en los cursos. Entonces puede que aparezca directamente aquí el curso. En este caso me acabo de inscribir en el tercer curso del programa y el sistema me indica de una vez que puedo continuar donde lo dejé. Pero ¿qué pasa si no veo este curso? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la información que me aparece es esta? Entonces en la parte superior, aquí arriba, debajo de Cursera, dice Inicio, Mi Aprendizaje, Títulos de Grado en Línea y Buscar Carreras. Lo que me interesa es información sobre Mi Aprendizaje. Entonces pulso en esta sección Mi Aprendizaje. Y aquí me aparecen los cursos que estoy haciendo. Entonces acá me aparecen los tres cursos del programa. Me he inscrito a estos tres cursos y aquí me muestra el avance. ¿De acuerdo? Si terminé uno de los cursos y aparece ya mi certificado, pues acá me aparecerá la información de lo que tengo pendiente por hacer y de lo que ya hice. En el caso de la información de lo que ya hice, puedo pulsar en esta opción de Completado. Cuando pulso en esta opción de Completado, me aparecerán los cursos que ya terminé. En este caso del ejemplo, no he terminado estos cursos, por eso aquí no me aparece la información. Pero si aquí me apareciera la información del curso que terminé, me encontraré entonces con la opción de Certificado y Descargarlo. Voy a usar una cuenta con la que ya terminé uno de los cursos para poder hacer esto. Ahora con esta otra cuenta que tengo, entonces aquí ya terminé este curso Contenido de las Matemáticas de Primaria. Entonces en ese lugar de Completados me aparece esta información. ¿Qué otra información me puede aparecer? La verificación de mi nombre. Mi nombre completo, Carlos Alberto Velasco Saavedra. Lo puedo verificar o ya lo he verificado antes muchas veces en Cursera. Entonces Cursera me dice que este es el nombre que aparece en mi certificado. Si quisiera cambiar este nombre porque me di cuenta de un error, resulta que escribí mal mi apellido, mi nombre o le hizo falta una tilde o lo que fuera, entonces Cursera me da la opción de solicitar cambio de nombre. Pero este cambio no va a ser inmediato. Hay que esperar a que Cursera haga el proceso y luego pueda generar los certificados con el nombre. ¿Cómo le descargo entonces un certificado? Pues pulso acá sobre el certificado que ya tengo disponible. Puedo ver ese certificado y en la parte derecha aparece el certificado, la imagen, y me aparece la opción descargar el certificado. Entonces esta es la manera de descargar un certificado de un curso que ya he terminado.